Esto es un hito importante para nosotros, tiene que ver con la primera preocupación de nuestros vecinos, la seguridad ciudadana. No hemos constituido como asociación de municipios, las Condes, Vitacura y Lobo Arnechea, de manera de coordinar de manera más eficaz nuestra batalla contra los delincuentes, contra la delincuencia. Y entonces todos los recursos coordinados de nuestros equipos van a permitir mejorar la acción contra los delincuentes, la información que disponen nuestros equipos de seguridad, la eficacia de nuestra coordinación radial, va a permitir entonces mejorar la lucha contra la delincuencia. Y es lo que estamos constituyendo en este acto. Alcalde. Sí, efectivamente, la vida entre Vitacura, Barnechea y las Condes está interrelacionada en muchas cosas. Hay gente que trabaja en un lado, estudia en otro, vive en el otro. La relación es constante y eso significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de coordinarnos los distintos trabajos que hacemos. Y evidentemente en el tema de seguridad ciudadana, que es el de principal importancia para todo el mundo, es en el que más coordinación tenemos que hacer. Por eso, aprovechando una facultad que nos entrega la Ley Orgánica de Municipalidades, hemos constituido una asociación entre los tres municipios para eficientar todo lo que nosotros hacemos en esta materia. Primero, en la coordinación con las policías, en lo policial, y en lo fundamental para nosotros los municipios, en la prevención. Nosotros tenemos como municipios una posibilidad enorme de trabajar en eso, de ser muy eficaces y conjuntamente creo que lo podemos hacer muy bien. Estamos trabajando en eso a través de ayuda judicial, ayuda psicológica, prevención, cámaras de seguridad, tecnología y mil cosas. Además, entregándonos la información que uno y otros poseemos a fin de ser más eficientes. Así que yo estoy muy agradecido de las Condes y Barnechea por la coordinación que hacemos, de las policías y de toda la gente que está preocupada por la seguridad de todos nuestros vecinos. Bueno, agradecer a la prensa, como lo decía Felipe, pero este es un nuevo paso y un paso muy importante. Nosotros hemos venido desarrollando como Comuna de las Condes, como Comuna de Vitacura y como Comuna de los Barnechea, cada uno un equipo de seguridad y de emergencia para poder de alguna manera disuadir y combatir el tema de las delincuencias con las herramientas que tenemos, que no son las herramientas de las policías. Pero es obvio que hemos estado conversando, tanto con Vitacura como con los Barnechea. Hoy día los delincuentes no tienen barreras comunales, circulan en automóvil, son jóvenes entre 15 y 30 años, en grupos de cuatro, y por lo tanto poder disuadir, combatir, bajar los niveles de delincuencia, cada vez es más difícil. A mí me parece que esta herramienta de las policías, del control de identidad preventivo, va a cambiar la situación, pero también lo va a cambiar en el caso nuestro, en la zona oriente, la mayor coordinación, porque los delincuentes entran y salen, y los que no salen también es más fácil, de alguna manera, o no entran, porque también hay muchos que no entran ni salen. Va a ser mucho más eficiente y más eficaz con esta asociación que va a permitir coordinar a los jefes de seguridad de cada comuna, toda la infraestructura que tiene cada una de las comunas, y la que vayamos a incorporar en el futuro, y aquí está lo importante, va a tener en consideración el territorio completo de las tres comunas, ya no en forma individual, y eso obviamente puede mejorar sustancialmente la capacidad de disuadir y controlar el delito que es, como lo dijo el alcalde de Torrealba, lejos, la primera prioridad, no sólo de las comunas nuestras, de todos los chilenos. Hemos visto que hay, de alguna manera, una falta de adecuada coordinación, de voluntad política, en distintos lugares, en el Parlamento, en el Gobierno, también en el Poder Judicial, en los jueces garantistas, en la Fiscalía, y obviamente, ante eso, esas instituciones, que de alguna manera no están funcionando correctamente como los chilenos y la ciudadanía espera, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que seguir respaldando con las armas y con la ley que tenemos, que es bastante restrictiva, pero, obviamente, uno de los elementos más importantes para el combate a la delincuencia hoy día es la coordinación, y esta asociación tiene un paraguas en esa línea, así que, también, quiero agradecer a la Comuna de Vitacura, a la Comuna de Lovanechea, por compartir con nosotros este tremendo flagelo que vive la ciudadanía hoy día, y poder hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo adicional con lo que hemos construido y con lo que seguiremos construyendo en el futuro en el combate a la delincuencia. Muchas gracias. Alcalde, más allá de la coordinación, ¿qué medidas nuevas se van a tomar en las tres comunas? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el último informe de Paz Ciudadana, se establece que una de las comunas donde más aumentó el robo con violencia es en su comuna Las Condes. ¿Qué otras medidas van a implementar, además de esta coordinación? Bueno, básicamente, la coordinación tiene que ver con la nueva distribución de todo el equipamiento que tiene cada una de las comunas, y poder trabajar en conjunto es fundamental. O sea, cuando tú dices coordinación, comunicación, cuando tienes un delito, una alerta de delito, el que todo el equipo territorial de ambas comunas, de las tres comunas en este caso, puedan estar coordinados, sabiendo la información en línea, los globos que tenemos nosotros con los globos que tiene Lovanechea, las cámaras que tiene Vitacura, con los equipos que tiene Vitacura, en función ya no de un territorio comunal específico, sino que de un área mucho más grande, obviamente es un proceso muy importante desde el punto de vista del control. No nos olvidemos que cada una de las comunas también tiene comisaría, tiene equipos policiales, tiene equipos de PDI. Entonces, todo eso en conjunto arma una forma de enfrentar en un área territorial mucho más grande que puede ser mucho más eficaz. ¿Y al futuro podría sumar nuevas comunas? Por ejemplo, La Reina, Providencia, que también son aledañas de estas comunas. Bueno, la ventaja que tenemos en estas tres comunas es que desde el punto de vista territorial son bastante unidas, o sea, tienen mucho en común. Si tú ves hacia la zona norte, bueno, está el paso de la pirámide, donde hay ahí un cuello botella importante. Hacia el poniente está el canal San Carlos, lo que de alguna manera es una barrera no menor. Y hacia el sur también está el parque intercomunal, está el eje de Bilbao, que no tiene muchos accesos de fuentes de comunicación. Entonces, obviamente, el ideal sería que se coordinara mejor en todas las comunas. Pero en este caso vemos muchas ventajas comparativas por la situación geográfica que tenemos las tres comunas. ¿Se va a hacer algún mecanismo especial para proteger los malls que también se han visto afectados? ¿Hay alguna medida especial? Mira, nuestra dedicación principal son los residentes, los delitos violentos que ocurren al interior de los hogares o que se ven afectados con los portonazos, porque obviamente son las personas que viven más indefensas. El sector comercial, uno lo puede apoyar y lo estamos apoyando en tomar medidas, pero en medidas que de alguna manera también se han coordinado con las policías, con nuestro equipo de seguridad, pero a costo de ellos. Lo que nosotros hacemos en esta asociación es a costa de los recursos que recibimos de los propios vecinos para tratar de generar el nivel de seguridad de esos vecinos. ¿Ustedes estarían por impulsar la idea de una policía municipal como se ocurre en otros países? Bueno, Chile es la única... Chile es la única democracia en el mundo donde no existen policías municipales. Tal vez no hemos sido capaces como país de entender que el delito tiene una dimensión territorial que lo aportan los municipios. Ojalá avancemos en ese sentido. Las facultades que tiene el mundo municipal en materia de seguridad ciudadana en Chile son muy bajos y ojalá pudiéramos cambiar eso. Pero lo que estamos haciendo es el mundo de la realidad, no de la idealidad, y por lo tanto con las herramientas que tenemos nos estamos asociando para hacernos más seguros a nosotros mismos.